Hola, ¿cómo están? Estamos acá con un nuevo video para el canal y hoy les tengo la biografía de Tutankamón. Tutankamón fue un faraón de la dinastía 18 de Egipto que reinó desde 1332 a 1323 a.C. Nace en 1341. Se desconoce el nombre real de su madre, pero se sabe que es hijo de la momia a la cual se le ha apodado la dama más joven. Y su padre es Akenatón. Esta paternidad y maternidad fue confirmada mediante una prueba de ADN que se le hizo a la momia de Akenatón y a la momia de la tumba KV35 que es la de la dama más joven. De la madre de Tutankamón realmente no se sabe nada. Se sospecha que puede ser una esposa secundaria de Akenatón, pero realmente no está confirmado. Y Akenatón fue un faraón que cambió la religión de Egipto de politeísta a monoteísta, creando un solo dios, Atón. Tutankamón era un niño poco saludable debido al constante incesto que había en la familia real de Egipto, lo cual le generó que al nacer tuviera una malformación en su pie. El objetivo del incesto era mantener la pureza de la sangre real. Y esto no cambió con las nuevas generaciones, ya que Tutankamón se casó con su media hermana Agesenamón. Esta es hija de Akenatón y la famosa Nefertiti. Incluso hay una hipótesis que dice que Agesenamón fue esposa de su propio padre. A pesar de prácticamente ser unos niños, Agesenamón y Tutankamón se preocuparon por la descendencia. Sin embargo, los incestos de sus antepasados provocaron la falta de descendencia, ya que Agesenamón logró embarazarse en dos ocasiones, pero las niñas no lograron sobrevivir. Se sabe que una de las niñas sufrió espina bífida y escoloiosis. Tutankamón abandonó la capital que había hecho su padre, Amarna, y volvió a Tebas. También se encargó de reparar los daños hechos por su padre sobre los templos egipcios. Además, creó un nuevo templo de Amón, al oeste de Tebas. Tutankamón murió cerca de sus 18 a 20 años, sin descendencia de un varón. Se cree que Tutankamón murió lejos de los centros de momificación, por eso se precipitó la descomposición del cuerpo. Se sospecha que Tutankamón murió de malaria. Según un estudio de 2010, se dice que tenía un sistema óseo debilitado, pudiendo ser producto de una malaria. Otra teoría de 2013, dice que pudo ser atropellado por un carro de guerra. Su tumba es la KV-62, en el Valle de los Reyes. Su descubridor, según la mayoría, es Howard Carter. Pero el descubrimiento inicial fue por un niño de 10 años, que encontró el primer escalón de la tumba. La fama de Tutankamón no se debe a que fue un gran constructor, o a que atendió a grandes batallas, o fue uno de los faradores con un largo reinado. Su fama se debe a que su tumba fue encontrada intacta, algo nunca antes visto. Su tumba en alimentos contenía panes, trigo, cebada, costilla de cordero con especias, espalda de buey, tres jarras de vino, así como dátiles, uvas y almendras. En armas se encontraban 46 arcos, 6 carros desmontados, 4 de ceremonia y 2 para cazar, 130 bastones. Es posible que fueran utilizados por la deformidad de su pie. También se encontraron 27 paredes de guantes. Además, se encontraron los cuerpos de sus dos hijas, una de aproximadamente 5 meses y la otra que posiblemente murió al nacer. Con la muerte de Tutankamón, Ajesenamón se casa con su posible abuelo, Ai. Tutankamón no fue un gran faraón, sin embargo, su tumba notó la posibilidad de estudiar objetos egipcios intactos. Y contemplar una tumba egipcia a como fue alistada para el difunto. Es difícil imaginar que la tumba de Tutankamón, sin ser un gran faraón, tenía tales tesoros. Y solo deja una pregunta, ¿qué tesoros tenía la tumba de los grandes faraones que no lograron llegar intactas a estos tiempos? Bueno, hemos llegado al final del video, espero que la historia de Tutankamón les haya gustado. No olviden darle like, comentar y suscribirse si no lo han hecho.